Hemos suscrito este convenio de colaboración con el secretario general de la Consejería de Sanidad. Este convenio de colaboración es importante porque lo que hace es cerrar de alguna manera lo que es la obra del Hospital General de Segovia. Digo cerrar la obra porque quedaba pendiente el tema del vial con el aparcamiento. Yo creo que este convenio lo que permite es ya dar la licencia de actividad definitiva, esa licencia por la cual la Junta de Castilla y León ya va a poder utilizar de una manera legal los aparcamientos ubicados en el propio Hospital General y aporta el compromiso de desarrollar la obra en un periodo determinado y el Ayuntamiento de Segovia de colaborar en la obtención de esos terrenos y lógicamente en la ejecución de la licencia de actividad. Cuando las administraciones públicas se ponen a trabajar conjuntamente son capaces de solucionar todos los problemas que tenemos delante. No se pueden llevarlas a cabo esas obras inmediatamente porque hay que desarrollar una actividad administrativa como es la de adquirir unos terrenos por expropiación o por negociación con los propietarios. Pondrá en funcionamiento la explotación del parking del hospital. Los precios son exactamente los mismos que figuran en la adjudicación del contrato. Si bien es cierto que la adjudicación se produjo, creo recordar, en el mes de abril del año 2011, habría que adecuarlos a la modificación de los tipos impositivos del impuesto sobre el valor añadido operada en el año 2012. Estos precios son unos precios de adjudicación muy favorables respecto de los existentes en este momento en otros hospitales del Servicio de Salud de Castilla y León. Están por debajo de la media, de hecho son los más bajos de toda la comunidad. Están por debajo de la comunidad.